Hoy, 25 de octubre, celebra la liturgia la memoria de los siete mártires colombianos pertenecientes a la orden de San Juan de Dios y de esos siete mártires colombianos, cuatro son antioqueños. Eran unos jóvenes de la comunidad de los hermanos de San Juan de Dios que se dedican a trabajar con los enfermos en algunos hospitales y clínicas y los mandaron a estudiar a España para terminar su formación filosófica y teológica y algunos de ellos irían a ser ordenados sacerdotes. Estando en España, en el año 1936 estalló la guerra civil que fue una abierta persecución a la Iglesia de España y allí fueron detenidos. Los pensaban mandar de regreso a Colombia y los detuvieron y los asesinaron. Entre ellos, pues, cuatro antioqueños. Uno nacido en Jardín, una de las parroquias de nuestra diócesis, Juan Bautista Velázquez Peláez. El otro nació en Concepción, Antioquia, Rubén López Aguilar. Otro, Eugenio Ramírez Salazar, nacido en La Ceja, y Melquiades Ramírez Zuluaga, en Sonzón. Los otros tres, uno es de Luila, de Tello Huila, Gaspar Páez. El otro de Pácora, Caldas, Esteban Maya. Y uno de Boyacá, de Tuta, llamado Arturo Ayala. Es, pues, un privilegio especial para nuestra diócesis que tenemos. La primera santa colombiana, Santa Laura. Este mártir, Juan Bautista Velázquez, de Jardín. Y el otro, el que ha sido recientemente beatificado, Jesús Aníbal Gómez, que pertenecía a la comunidad de los padres claretianos y fue también martirizado en España en ese mismo año, 1936, y había nacido en Tarso. Entonces, alegrémonos con toda la iglesia colombiana, que hoy recuerda a estos siete mártires. Se está a la espera de que se compruebe algún milagro realizado por uno de ellos para proceder al siguiente paso, que sería su canonización. Que ellos intercedan por nuestra patria y nos ayuden a conseguir el don de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!